Ay, me siento libre, Renata. Te juro que jamás me había sentido así. Por fin voy a poder trabajar en el despacho que quiero y ni siquiera necesito una carta de recomendación ni que me contraten por mi nombre. O sea, me da igual, me da igual. Guille, admiro tu entusiasmo. ¿Cómo? Mírate, estás todo feliz y yo muerta de miedo por estar desempleada. Renata, tú eres buenísima en lo que haces. Ay, ¿eso qué? Eres la mejor secretaria que conozco, imagínate. Guille, a ver, ¿sabes cuánto tiempo tardé en encontrar trabajo aquí en el Grupo Carvajal? Seis meses, Guillermo. En todos los puestos ofrecían un sueldo horrible, sin prestaciones, está bien difícil la cosa. Renata, escúchame, ya deja el pesimismo. Estamos empezando de cero, eso es súper bonito. Confíame, confíame, todo se nos va a dar. Es más, ¿se te antojan unos taquitos de langosta? Ay, no, payaso, mejor vamos a guardar tus cosas al coche. ¿Cómo? Estamos desempleados, Guillermo. ¿No tienes hambre o no te pasas? Es uno de tripa o no. No te pasas, no te pasas. ¿Qué pasa? Ponle play. Y no se pierdan los detalles de la noticia que trae locas a las redes sociales. Guillermo Carvajal renuncia a su empresa y a su familia por amor a una secretaria. Toda una novela rosa. ¿Y esa maleta, Guille? Me peleé con mi hermana Eva y me fui de casa. ¿Me puedo quedar? Sí, claro, pero ¿fue grave? Pues, he decidido cortar todo el lazo económico con mi familia y empezar de cero. ¿Qué te parece? Gravísimo. A mí no me parece tan grave. Y, de hecho, lo llevo pensando un tiempo. ¿Neta? Uh-huh. Había pensado en irme a un hotel, pero ¿estás segura de que no hay problema? A ver, a ver, a ver, tontito, obviamente no hay problema. Si te vas a un hotel, te mato. ¿No sabes el gusto que me da volver a dormir contigo? Un hotel snacks, todo el que barra.